¿De qué necesitas aliviarte? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio del 24 de marzo del 2020 según San Juan. Después de estas cosas, hubo una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había en Jerusalén, o hay en Jerusalén, en la puerta de los corderos, una alberca que se llama en hebreo Bethsaida, con cinco pórticos. Y en esos estaban tirados una multitud de enfermos, ciegos, tullidos, cojos. Y también estaba un cierto hombre que tenía 38 años en su enfermedad. Viendo a este hombre, Jesús, y sabiendo cuánto tiempo ya tenía así, le dice a él, ¿Quieres sanarte? Le contesta el que estaba enfermo, Señor, no tengo a un hombre que me ponga en la alberca cuando se mueve el agua. Porque mientras yo voy, otro ya ha bajado. Le dice Jesús, levántate, toma tu camilla y camina. E inmediatamente sanó el hombre, tomó su camilla y estaba caminando. Era un sábado el día, ese día. Y le decían los judíos al que había sido sanado, es sábado, no tienes derecho de cargar tu camilla. Pero el hombre les contestó, el que me sanó, ese me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron a él, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el que había sido sanado, no conocía a Jesús. Porque Jesús estaba dentro de la multitud en el lugar. Después de estas cosas, se lo encuentra Jesús en el templo y le dice a él, Mira, ya sanaste, ya no peques más, a menos que algo peor te suceda. Y se fue el hombre y reportó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esto, los judíos perseguían a Jesús, porque estaba haciendo estas cosas en sábado. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Curiosamente, el enfermo, después de que Jesús les había dicho, no peques más, lo primero que hace es ir a delatar a Jesús. Fue Jesús el que me dijo. Y vemos como, entre los hombres, qué difícil es poder seguir la palabra de Dios. Pensamos que siguiendo la ley, o lo que nosotros interpretamos de la ley, inclusive de Dios, según nuestra propia forma de pensar, pensamos que esa es la mejor manera de agradar a Dios, aun cuando estamos yendo en contra de Dios. Pero, mi pregunta vuelve a ser, ¿de qué necesitas sanarte? Una buena parte de los que me escuchan ahora mismo, me podrá decir, necesito sanarme de esto, de aquello, de más allá, de enfermedades del cuerpo. Algunos pocos tendrán el valor para pensar y decir, yo necesito sanarme de los celos, necesito sanarme de la obsesión por el sexo, necesito sanarme del miedo al coronavirus, necesito sanarme, ¿de qué necesitas sanarte? Necesitas hacer una introspección. El caso del día de hoy es muy triste, 38 años enfermo. Y él decía, no tengo a nadie que me ayude para entrar a la alberca. ¿Por qué dice esas palabras raras? Porque se creía que el ángel del Señor movía el agua cuando bajaba, y al primero que bajaba, el ángel, de alguna manera a través de Dios, o Dios a través del ángel, sanaba a aquella persona enferma. Por eso los enfermos estaban ahí esperando como la misericordia de Dios. Pero he aquí que se encuentran con que Cristo mismo viene, que es Dios, ya no un ángel, sino Dios mismo, a sanar al hombre. Cristo mismo viene a sanarte a ti y a mí. Y está dispuesto a correr los riesgos que sean necesarios. Inclusive a que lo crucifiquemos, como lo hemos hecho. ¿De qué tendrías que sanarte? Busca al Señor el día de hoy. Dile con todo tu corazón, Señor, necesito que me sanes de esto. Pero sobre todo, entérate que ya no debes pecar más. Porque la inmensa mayoría de enfermedades del alma y del cuerpo son a raíz de nuestros pecados. Dios nos ilumine. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video